Fama de gaucho malo, alzado y matrero. Una voz poética inconfundible. ¿Dónde está Fierro? El Martín Fierro es el texto más celebrado de la literatura argentina. Se trata de una historia contada en dos poemas. El gaucho Martín Fierro es el relato de las desventuras de un gaucho maltratado por el Estado y perseguido por la ley. La vuelta de Martín Fierro es la segunda parte, en la que aquel gaucho rebelde vuelve a sus pagos ya amansado, dispuesto a ver si lo dejan trabajar. De la ida a la vuelta, el gaucho se mueve entre la rebeldía y la integración, entre la fuga y la adaptación. Capítulo 9 Acá está Fierro. Desde hace más de un siglo, el Martín Fierro ha ayudado a construir la memoria común de los argentinos. Libro y personaje son parte de nuestra identidad. La vigencia del Martín Fierro se puede ver y sentir en muchos lugares y situaciones, pero su origen está en los versos de Hernández. Un padre que da consejo más que padre es un amigo. Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela. Va cayendo gente al baile. Los hermanos han unido. Esa es la ley primera. Y si entre ellas se pelean, los devoran los de afuera. Durante las diferentes guerras y luchas civiles que se dieron en la Argentina, los hombres de ciudad convivieron con los hombres de campo y se identificaron con ellos. De ese encuentro surgió la poesía gauchesca, el primer género original de la literatura rioplatense. Este género literario contó historias que tenían a los gauchos como protagonistas y recreaban su manera de hablar. Pero, ¿quién escribía este tipo de poesía? ¿Fueron aquellos gauchos que peleaban en las guerras? ¿O la escribieron los hombres cultos de ciudad? En lo fundamental, la gauchesca es un género escrito, redactado por un letrado, que logra absorber o incorporar los modos del habla o de la oralidad popular y encontrar también la modulación necesaria para que eso vuelva al mundo popular y sea reabsorbido y tomado como propio. En el clima cultural que rodeó las celebraciones del primer centenario de la Revolución de Mayo, Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas consideraron al Martín Fierro como el poema épico nacional. Lugones lo consideró un poema épico y lo trató como si fuera la iríada argentina. Otros lo consideran una denuncia social, otros lo consideran un poema liso y llano, otros consideran un relato, es una novela. También relata las desdichas de un personaje que se llama Fierro, que va de aquí para allá. Es decir, hay una diversidad de lecturas posibles, cada una la fundamenta de acuerdo con su propio pensamiento, ideología o lo que sea. Aunque las interpretaciones de Rojas y Lugones eran diferentes, pronto se destacó uno de los rasgos que compartían. La necesidad de definir la nación de modo claro y homogéneo, dando a los argentinos un poema épico que funcionara como origen de un nosotros. Este es el boom editorial del siglo XIX. Doce ediciones de 8 Martín Fierro en el año 83, 58 mil ejemplares vendidos, más ediciones piratas. Es el primer autor que hace pleitos en los tribunales para denunciar ediciones piratas. Pirateame porque ya no podrás tener al original. En los ámbitos urbanos, el Martín Fierro se vendía en imprentas, librerías, casas de comercio y kioscos. En el ámbito rural, el poema se difundió en las pulperías y almacenes de ramos generales que sembraban la pampa bonaerense y el litoral. Allí comenzó el éxito del gran libro argentino. Estos lugares no eran solo espacios en los que los gauchos bebían, apostaban y se retaban a duelo. También eran lugares destinados a las reuniones sociales, en donde muchos analfabetos se acercaron por primera vez a la palabra escrita. Que cante todo viviente otorgó el eterno Padre, cante todo el que le cuadre como lo hacemos los dos, pues solo no tiene voz el ser que no tiene sangre. Martín Fierro es un gaucho que se define como cantor y el tema del canto es central en los versos de José Hernández. El poema tiene una estructura de recitado. Una sola voz, la de Fierro, canta desde el primer verso. Fierro todo el mundo canta. No hay nadie que no cante. Canta Fierro, cantan los hijos, canta el moreno, canta Picardía. Todo el mundo canta. Si alguien tiene algo para decir, lo dice cantando. Y cuando él habla, los demás paran la oreja y se acercan porque saben que ahí hay algo interesante, atrapante, que todos conocen pero que nadie canta. Así termina el Fierro. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañes en la jugada alguna vez me equivoco, pues has de saber muy poco aquel que no aprendió nada. Escuchaba otra vez a un amigo que decía que Martín Fierro somos todos nosotros. Y no tiene nada que ver con el carácter gauchesco. Tiene que ver con el carácter complejo y contradictorio que es el personaje, digamos. Es un personaje que, por un lado, tiene una familia estructurada, convencional, es obediente en el trabajo, y luego reniega de aquello mismo y quiere ser un hombre libre y quiere recorrer la pampa sin que lo estén controlando. Y se adelanta siempre juyendo, siempre pobre y perseguido. No tiene cueva ni nido, como si fuera maldito. Porque el ser gaucho, barajo, del ser gaucho es un delito. Pero Martín Fierro es alguien que deserta y mata y consigue ser con esto entendido como un personaje profundo de la vida popular. Nadie hace la apología de un asesino y de un desertor necesariamente. Y, sin embargo, si se le hace de Martín Fierro es porque es aquel personaje inocente, inocencia en sus actos, que comete los peores actos, que serían reprobables en el Código Penal, pero los comete porque es la ley la que lo persigue. Es una ley que, en vez de ser tal, es la enemiga de los hombres justos. Por lo tanto, el hombre justo, al estar fuera de la ley, aun siendo un criminal, puede seguir siendo un hombre justo. Las leyes tienen una doble función. Por un lado sí que hay una intención de disciplinar, homogeneizar, pero yo creo que tienen una pretensión, hasta el día de hoy, precisamente la contraria, de excluir, de señalar hasta acá, una frontera que delimita al que está afuera, que no va a ser incluido. Y dejan del otro lado ese sujeto que es peligroso. El gaucho aparece como... ...el vagabundo y como el sujeto peligroso. Por eso toda esa construcción del derecho penal peligrosista, tiene que identificar ese sujeto peligroso que es el que va a estar constituido en objeto de las medidas de represión. No tiene que ver con protegerlo, con ser un sujeto de esos derechos. Es un objeto reprimido. Un gaucho que fue arriado, que fue llevado a la frontera. Un gaucho que no se le dio armas, no se le dio ropaje. Un gaucho que fue estaqueado. Y sepan cuántos escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato, sino por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojo el maltrato. La obra popularmente conocida como el Martín Fierro consta de dos poemas escritos con siete años de diferencia. La ida es de 1872, la vuelta es de 1879, y si bien las dos partes componen en definitiva un único libro, y nuestro libro canónico está hecho de las dos partes, no correspondería designar una misma finalidad para una parte y para la otra, porque son bastante diferentes entre sí. Para la ida, la finalidad preponderante, uno podría decir, porque nunca hay una sola finalidad, es claramente un texto de protesta. Es un texto escrito para señalar y denunciar los abusos que los gauchos estaban sufriendo en cuanto a sus condiciones sociales, sus condiciones de trabajadores, y fundamentalmente también sus condiciones en el ejército. El texto de 1879 es mucho más proclive a un apaciguamiento y a una integración, y si se quiere, ahí donde el texto de 1872 era un texto de agitación, en el del 79 es un texto de sosiego y de conformidad, por no decir de resignación, y quizás correspondería decir de resignación. Entre la ida y la vuelta, Hernández y Fierro han pasado de la guerra y el desafío a los consejos de unión. ¿Dónde habrá quedado Fierro después de tantas idas y vueltas? Entre los males que lo rodean en el desierto o en los consejos de buena fe que nos brinda con su canto. Fierro está en casi todos lados. Es un clásico porque lo volvemos a leer. También porque nos referimos a él sin leerlo. Y si permanece en nuestra memoria colectiva, es porque sus versos y sus ideas todavía siguen dando que hablar al argentino más profundo que hay en nosotros. Así termina Fierro. Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó y que me despido yo, que he relatado a mi modo males que conocen todos, pero que nadie descantó. Fierro. Fierro.